Una miradita me bastó para ver que no estás conmigo Yo seguiré solo este camino Una miradita me bastó para ver que no estás conmigo Yo seguiré solo este camino Me dijeron que ya estás en otra y yo no sé Si será el tiempo y que curará el dolor Sigo encerrado en los bares mirando una foto Tomando tequila, muriendo de a poco Pensando en lo que pudo haber pasado con vos Si hay un buen puerto que sea con vos Pasar toda la noche perdidos los dos Y hacia el final morirnos de amor Escuchar tu sonrisa y escuchar tu voz Una mañanita que se fue y quedará en el olvido Pero dejo huellas en el camino Un café con leche y un reloj en la pared Testigo de este triste amanecer Inconsciente por las calles Pasando sin rumbo Pasando sin rumbo, sin camino cierto Ya estoy seguro de todo lo que estoy sintiendo Si hay un buen puerto que sea con vos Pasar toda la noche perdidos los dos Y hacia el final morirnos de amor Escuchar tu sonrisa y escuchar tu voz Si hay un buen puerto que sea con vos Escuchar tu sonrisa y escuchar tu voz ¡Oh! 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 ¡Gracias!